Hola, soy Ricardo Javier Cofré, y en este momento me encuentro con Liliana Fernández, ella es amiga de Radio Latina, es la presidenta de BCI. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Estamos hoy en una... nos convoca un motivo bastante especial, que son unas clases que está impartiendo la BCI para latinos residentes en Irlanda. Pero antes de que hablemos de esto, me gustaría que recordaras a nuestros auditores, ¿qué es BCI? A grandes rangos. Gracias. The Venezuelan Community in Ireland, o BCI, es una ONG establecida en Irlanda desde el 2017. Servimos para tres funciones principales, la integración de latinos en Irlanda, la promoción de la cultura y las tradiciones venezolanas, y el envío de ayuda humanitaria a Venezuela. Y estos tres grandes objetivos lo hacemos con proyectos bastante específicos, y te agradezco mucho que nos des el espacio para hablar de uno de ellos el día de hoy. Dentro de este objetivo, como adelantábamos, BCI está impartiendo clases de inglés gratuitas a latinos. Cuéntame, ¿de qué se trata específicamente? ¿Qué días toman lugar, en el horario, si hay algún requisito adicional, si son presenciales, si son online? Cuéntame un poquito. Sí. Bueno, en principio nosotros decidimos apoyar con la integración de latinos en Irlanda, identificando una población que es bastante vulnerable, y es la población de mayores, de migrantes mayores o latinos mayores, los señores, los mayores de 50 años, que son, o no necesariamente padres, pero están dentro de esa población un poco más vulnerable que el resto, porque carecen de lenguaje, porque no están necesariamente trabajando en sus profesiones, las que hacían desde casa, y por el aislamiento en general, y el riesgo de contraer COVID, que eso también los aisló aún mucho más. Nosotros hicimos un focus group, un grupo focal en el 2019, para identificar las necesidades de algunos de estos latinos, en su mayoría venezolanos, y pues ellos tal cual dijeron que estas que mencioné eran las principales barreras de integración en el país. Por tanto, nosotros quisimos, convocamos al gobierno irlandés, y aplicamos a un financiamiento, el Community Integration Fund, para poder impartir estas clases, que son pagas, o sea, se le paga al profesor, pero al beneficiario son gratis. Entonces, el requisito principal es ser mayor de 50 años, ser latino, ya sea de habla hispana, o incluso portugués, puede ser de Brasil. Las clases son impartidas por una profesora que incluso está en España, ella habla perfecto inglés, y habla español, y esto es para facilitar el entendimiento y la explicación a los papás, que no necesariamente tienen el inglés muy avanzado. Las clases se dan todos los sábados, son tres clases online los sábados, a las 11 de la mañana, de 11 a 12 y 30, son una hora y media, y una clase presencial al mes. Entonces, son tres online y una presencial al mes. Y las presenciales se dan en Ellie School, que está en Herbert Place, es una escuela de unos dueños, son venezolanos, por cierto, y pues ellos muy amablemente nos ofrecieron que las clases se diesen allí. Y bueno, nosotros también con estas clases no solamente queremos impartir el inglés, sino también buscar una oportunidad para que los papás se conozcan, para que hagan actividades. Ahorita, durante el invierno, no nos hemos podido reunir mucho, por razones obvias del frío, al aire libre, pero ya a partir de primavera, generalmente hacemos actividades en el parque, e incluso hacemos un one-day tour, organizamos un tour. El año pasado fuimos a Greystones y los montamos en un bus, la pasaron muy bien los padres. Este año ya nos están pidiendo que hagamos otro, y bueno, tenemos gracias a Dios el financiamiento para hacer eso. Y bueno, también fuimos al Epic Museum, al Museo de Historia de Irlanda. Ellos estaban muy contentos con esa actividad. Entonces, bueno, es una actividad más que todo de inclusión social, de esparcimiento, donde ellos tengan ese espacio y ellos mismos ya logren encaminarse y organizar sus propias actividades, porque no es solamente el inglés, sino la parte de sacarlos de la casa y que tengan un día recreativo. Es importante eso que hablas de salir de casa y generar redes de apoyo también, que no solamente es una clase, sino que también pueden hacer amistades. Exactamente, exactamente. Y se comparten, como tú dices, se comparten esa información. Algunas de ellas, por ejemplo, tejen y venden sus cositas, entonces entre ellas se comparten información. Una de ellas, por ejemplo, participó en el Christmas Market del año pasado, el Latin American Christmas Market, ya tenía allí su mesita. Y bueno, nosotros queremos poco a poco tratar y apoyar esas iniciativas que ellos traen, porque, como te digo, ellos eran profesionales en casa. Hoy día viven en este país, les cuesta muchísimo volver a integrarse profesionalmente y pues el lenguaje es la principal barrera. Me comentabas que esta actividad es financiada por el gobierno irlandés. Sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo que se desarrolla esta actividad? Esta ya es la segunda ronda de financiación, financiamiento, perdón. La primera fue el año pasado, fueron por seis meses, entonces son seis meses. Lo hicimos con un grupo de, eran como diez personas, asistentes. Generalmente se inscriben bastante, pero por cuestiones de horario, la gente no puede, algunos trabajan los sábados, no pueden venir de forma continua. No obstante, nosotros no discriminamos si pueden venir un sábado y luego el siguiente mes otro sábado. No importa, la idea es que poco a poco se vayan sintiendo cómodos en este espacio. Este espacio es exclusivamente para los señores mayores de 50 años. No permitimos a alguien menor porque nos interesa que ellos se mantengan cómodos, que no se sientan intimidados con alguien, de repente una persona más joven que tenga un poco más de inglés que ellos. Ellos se ríen muchísimo, la pasan muy bien, hacen preguntas. Y la profesora es un poquito exigente de que se mantengan en el inglés. No obstante, como la clase es impartida por alguien que habla español, pues si se quedan un poquito estancados, eso ayuda bastante. Pero, disculpa, volviendo a la pregunta, esta es la segunda ronda de financiamiento. El fondo se llama Community Integrations Fund y, pues, afortunadamente, la primera ronda lo aprobó. El gobierno le pareció que fue un proyecto bastante efectivo y, pues, nos aprobaron esta segunda ronda que inició en diciembre del 2022. Eso, disculpa, en noviembre y se extiende hasta abril de este año. Entonces, bueno, si Dios quiere y si todo sale bien, pues, aplicaremos nuevamente para la tercera ronda a partir de septiembre de este año. Estamos en un proceso de convocatoria. Si hay alguien que esté escuchando el programa en este momento, que esté viendo esta entrevista y está interesado en participar de las clases, ¿cómo puede tomar contacto con ustedes? ¿Hay algún tipo de inscripción? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros tenemos un link donde que vamos a compartir con esta entrevista donde las personas ponen sus datos, la persona interesada coloca dónde vive, dónde vive en Dublín o en cualquier otra parte de Irlanda, porque esto es lo bueno de hacer las clases online al final del día, que podemos cubrir personas en todas partes y, pues, ya se perderían la presencial o si pueden venir una vez al mes a Dublín, pues, son más que bienvenidos. Entonces, en ese link llenan sus datos y nos indican de dónde son originalmente, de qué país de América Latina, dónde viven aquí en Irlanda, su número de teléfono. Y ya teniendo su número de teléfono, nosotros les enviamos un link al WhatsApp, un link de invitación para que se unan al grupo del WhatsApp, donde en el WhatsApp mandamos toda la información del link de Zoom para todos los sábados y toda la información referente a este grupo de señores. Entiendo. Y dentro de las clases, me imagino que se comparte material de apoyo. ¿Esto se entrega a cada estudiante de manera gratuita también? ¿En la clase presencial tienen que llevar cuaderno o algo por el estilo? ¿Cómo funciona? Sí, generalmente después de la clase online, la profesora comparte material, el material que se vio en la clase o material extra, porque a veces los estudiantes le preguntan y ella dice, yo se los paso. Ella también es parte del grupo del WhatsApp, entonces ella por allí comparte la información. Y para las clases presenciales, solamente trae tu papel y tu cuadernito y tu lapicito y pues no hay ningún costo por ningún lado, pero sí es bueno traerse un papelito para que tomen sus notas. Excelente. Entonces, resumiendo un poco, estas clases son exclusivas para latinos que viven en Irlanda. No puede ser alguien que esté fuera de Irlanda. Exactamente, sí. Porque, como te digo, es un proyecto del gobierno de Irlanda para apoyar la inclusión de los señores mayores viviendo aquí, y los latinos mayores. Entonces, al gobierno le interesa que estén aquí porque queremos que esas personas se sientan más incluidas. Entonces, sí, efectivamente tienen que vivir en Irlanda. Entonces, invitamos a nuestros auditores, a quienes se quieran unir, latinos mayores de 50 años que quieran reforzar su inglés. Pueden ingresar al link que vamos a dejar compartido en el pie de esta entrevista. Y muchas gracias, Liliana, por haber compartido esta información con nosotros. Nosotros siempre felices de ayudar a difundir la cultura latina en Irlanda. Y están todos los latinos a participar. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, como siempre, siempre apoyando los diferentes proyectos que tenemos. Y ojalá, por favor, contáctenos, vengan. Este espacio es para todos ustedes. Recuerden que al final del día somos una organización, somos un puente para comunicar y para ayudar a integrar a las personas en el país. Y pues el gobierno está haciendo lo mejor que puede. Y pues vamos a aprovecharlo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Lili. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde por www.radiolatina.ie y por NIR FM, 90.3 FM. Muchas gracias, Lili. De nada.